El corazón de una madre no se olvida De sus hijos ni los deja de amar El corazón de una madre no vacila Que su entrega ni nos quiere abandonar El corazón de una madre no se cansa Aunque el hijo solo le dé ingratitud El corazón de una madre no nos falla Está cerca cuando hay necesidad En tu corazón estamos con María En tu corazón descansa nuestra vida En tu corazón descansa nuestra vida El corazón de una madre siempre calla Y nos ama en silencio y de verdad El corazón de una madre siempre espera En el silencio a que su hijo le ame más El corazón de una madre no se espera Para llevarnos hasta su hijo Jesús El corazón de una madre no se espera Cuando nuestra vida no se espera Cuando nuestra vida llegue a su final El corazón de una madre no se espera En tu corazón estamos con María En tu corazón descansa nuestra vida 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 El corazón descansa nuestra vida